Tenemos un placer enorme de saludar a un oyente de RPP, del cual tuvimos conocimiento a través del rotafono. Se llama Juan Pablo Porras Alfaro. El sábado pasado cumplió 13 años y hemos sabido por su mamá que escucha a lo largo del día RPP. Es un adolescente con habilidades diferentes y que conoce nuestra radio, nuestros periodistas y nuestros temas quizá mejor que nadie porque escucha a lo largo del día. Y desde temprano, porque es un aficionado a la rotativa del campo, que muy temprano conduce nuestro compañero Jesús Miguel Calderón, así como los programas que vienen después, rotativa del aire, ampliación de noticias, etc. De manera que queremos saludarlo por su cumpleaños, el 13 cumpleaños, y naturalmente felicitar a su mamá, a la señora Mónica Alfaro. Yo no sé si la señora Mónica Alfaro está en línea con nosotros. Le puede transmitir un abrazo muy afectuoso a sus hijos con motivo de su cumpleaños número 13 y la satisfacción de que nos esté escuchando y que le dimos alegría. Y que el trabajo que hacemos acá, aunque abordamos a veces temas difíciles, signifique para él compañía y fe en nuestro país. Señor Alfaro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estoy acá con Juan Pablo. El sábado nos pidió una temática de RPP, y al comienzo pensé, pues dije, si es fanático de RPP, y dije, es un poco complicado. Dice, Juan Pablo, pero estás seguro, pero me lo repitió ya seguido. Yo dije, de repente, ¿no? Y se cerró, que yo quiero mi cumpleaños de RPP. Y bueno, gracias ahora a la tecnología, ¿no? Se pueden hacer distintas decoraciones. Así que, muy contento él, ¿no? Es un fanático de RPP. Él está acá a mi costado. Nos alegra mucho. Dele un fuerte abrazo de nuestra parte, un beso cariñoso, y dígale que su atención y su confianza en nosotros nos honra. Y nos alienta a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Porque si su hijo de 13 años puede querer escucharnos y celebrar su cumpleaños escuchando RPP, es una satisfacción enorme, señor Alfaro. Muchas gracias. Igual le paso con él un momentito, que quiere saludarlo. Gracias. Aló. Aló. Hola. Hola, Fernando te habla. Estoy con Carlos González, que está en Trujillo. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Juan Pablo, tienes 13 años. Sí, como 13 años. Eres un adolescente ahora. Sí. Y de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta, Juan Pablo, RPP? ¿Y cómo nace esto de acercarte, el aprecio que le tienes, el cariño que le tienes a RPP y a sus conductores como Fernando Caraballo y Mavi La Huertas? Sí. Sí. Juan Pablo. Aló. Sí, Juan Pablo, cuéntanos, por favor, ¿cómo naces? ¿Desde cuándo escuchas RPP? Desde los 10 años. Desde los 10 años. Y te diviertes escuchando las noticias. Desde temprano escucho. Desde temprano. Desde la rotativa del campo, ¿no? Sí. O sea que escuchas mucho sobre lo que se cultiva en el Perú sobre los problemas de la cosa. Deber conocer. De acuerdo. De acuerdo. Bueno. De conocer. Te espero que cuando puedas y quieras nos vengas a visitar para conocernos personalmente. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Dile a tu mamá que algún día nos llame para que vengas acá, que será un gusto. A conocer a Mávila. ¿Ya? Le voy a decir a Mávila. Mañana estará con nosotros. Le voy a decir que tú quieres conocer a Mávila. Le paso con mi mamá. Gracias, Juan Pablo. Pablo, muchas gracias. Él me dice que quiere conocerte y también a Mávila. Sí, encantadísimo. Porque en su decoración, me imagino que la pudieron ver justo en el periodo de fotos de ustedes. Sí, la estamos viendo. La han visto todos nuestros televidentes quienes nos siguen a través de RPP Televisión. Muchas gracias. A usted, señora. Y dígale con toda sinceridad que si un muchacho tan joven como él aprecia nuestro trabajo, lo que decimos sobre el Perú, si siente que tras cada palabra lo que hay es amor a nuestro país y deseo de verlo salir adelante, si su hijo Juan Pablo percibe eso, estamos muy alentados a hacer nuestro trabajo. Así que denle un fuerte abrazo, un gran beso de nuestra parte y felicitaciones a usted, señora, por ser una madre peruana tan comprometida con la responsabilidad enorme que tiene de sacar adelante a su hijo Juan Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya habrá oportunidad de conocerlo, que es un sueño conocerlo. Con todo gusto. Esta es su casa, señora, cuando pueda venir. Muchas gracias por los minutos que nos ha ofrecido de este calor, ¿no? Carlos, buena falta nos hace. Sí, Fernando, realmente hay experiencias gratísimas que brinda la radio y que tienen que ver con conexiones, como hemos visto el caso de Juan Pablo, que van más allá de la información, Fernando, y que llegan a niveles emocionales, ¿no? Que generan unas sensaciones realmente inimaginables como las que he sentido esta mañana. El aprecio, el amor que siente por ti, por Mávila, realmente es abrumador. Muchas gracias, entonces, a la señora Alfaro y a su hijo Juan Pablo, con el deseo de recibirlos acá cuando las circunstancias le sean favorables. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Que tengan un feliz día. Carlos, un placer trabajar contigo. Y nos damos cita mañana, a las 8 de la mañana, a una nueva versión de ampliación de noticias, con la esperanza, naturalmente, de que ya esté con nosotros Mávila Huertas. Muchas gracias y muy buenos días.